¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra Culta Pablo Neruda decía lo siguiente El amor nace con el recuerdo, vive con la inteligencia y muere con el olvido La palabra que vamos a analizar el día de hoy es la palabra amor Y claro, la palabra amor no es una palabra de uso inusual Por el contrario, es una palabra frecuente en nuestro vocabulario, afortunadamente Pero quiero que sepamos algunas cositas más alrededor de esta fantástica palabra Primero diremos que el significado de la palabra amor es aquel sentimiento noble Que procura el bien del otro y que nos impulsa a tomar buenas acciones en favor de otro El amor es el significado de la palabra La etimología de la palabra amor es hermosa De hecho amor proviene del latín a, el prefijo a que significa sin Y morter que significa muerte Entonces amor etimológicamente significa sin muerte De esta forma pues amar es vivir sin miedo a la muerte, sin temor a morir Es increíble la etimología de esta palabra Ahora bien, los griegos tenían cuatro tipos de amor De los cuales tres son muy conocidos y uno prácticamente se ha olvidado o extinguido Está el amor ágape, el amor filial, el amor eros y el amor estorge Ahora bien, el amor ágape en la actualidad es un término que se usa básicamente para el amor Que la divinidad le tiene a su creación El amor de Dios Pero esto no era necesariamente así Estas palabras anteceden al cristianismo Y los griegos lo usaban para describir un amor puro Un amor incondicional, un amor entregado, un amor diáfano No se decía que solo Dios podía amar así No, se creía que era un tipo de amor que algunas personas podían sentir por otro Así que el amor ágape era así un amor completamente basado en la renunciación Basado en la entrega total Ya con la aparición del cristianismo este término se usó básicamente para designar el amor de Dios Luego está el amor filial El amor que se tiene entre familiares, entre parientes, entre amigos Un amigo que puede ser como un hermano Ese es el amor filial Luego está el amor eros Que desgraciadamente es un amor que se ha denostado mucho Se le ha estigmatizado mucho por ser carnal El amor eros es cierto Se basa en una atracción física Y tiene que ver con la urgencia de la apetencia sexual De hecho es un amor pues que lleva el nombre del Dios de la pasión Dios eros, del Dios del amor, del deseo, de la pasión Entonces el amor eros es un amor pasional, encendido Un amor urgente, un amor demandante Pero no es un amor que deba ser desdeñado Ya que no es simplemente una apetencia carnal Es un sentimiento, es un amor que requiere la unidad de los cuerpos Es como lo que usualmente se dice románticamente La distancia de la ropa es demasiada para tolerarla Ese es el amor eros Y que es el inicio de un amor que madura Y que podría llegar a ser un amor agape Y por último está el amor estorge Que es una palabra que ya no ha llegado a nosotros como palabra El significado de esta palabra se dejó de usar Y desapareció Y ni siquiera se tiene clara su etimología El amor estorge es el amor Que fluye entre un padre y un hijo No entre un padre y una hija O una madre y un hijo Solo entre un padre y un hijo Entre dos varones Y implica ternura Protección Instrucción Buenos deseos Y demás Es probable que esta palabra se haya perdido en el tiempo Porque con el auge del cristianismo Se buscó erradicar en Roma Las prácticas homosexuales Que eran habituales en Roma Entre hombres mayores Que tomaban a jovencitos para protegerlos Y pues que tenían vida sexual con ellos Entonces es probable que esta palabra Que denotaba amor entre un hombre adulto Y un joven Un padre y su hijo Haya ido menguando en su uso Por algún tipo de estigmatización Quiero hacer hincapié Que el amor estorge no habla De un amor sexual Es un amor entre un padre y un hijo Un amor puramente familiar No tiene nada que ver con el amor eroso Ok Pero es probable que en ese contexto Esa palabra haya ido menguando en su uso Por algún tipo de estigmatización Y por eso se perdió Se perdió Y ya no llegó a nosotros Como si llegaron las otras palabras El amor agape Que prácticamente cubrió Toda la época de la iglesia Porque pues representaba El amor de Dios Bueno Espero Que este video Haya sido de su agrado Suscríbanse al canal Envíennos sus comentarios Envíennos sus sugerencias Y estaremos aquí Para atenderlos Que vive el amor Nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!